Después de tantos dimes y diretes, después de tanto hablar de que la alianza es un hecho, en un contexto, en otro contexto, diciendo que no, que no es un hecho, que va, que no va, el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana Abel Martínez, en una entrevista en un medio de comunicación nacional, habló claramente de lo que podría ser una alianza y condicionó esta a los resultados de las elecciones municipales. Hablando del partido Fuerza del Pueblo, Abel Martínez claramente dijo, que la alianza con la fuerza del pueblo dependerá del candidato que tenga mejores resultados en las elecciones municipales. Escuchen esto, el aspirante del PLD propuso este jueves una alianza con la fuerza del pueblo en la que el candidato que encabeza la boleta presidencial sea el del partido que obtenga mejores resultados en las elecciones municipales. Abel entiende que el PLD va a obtener mejores resultados municipales que la fuerza del pueblo. Entonces, partiendo de esta premisa, partimos, analizamos que el PLD y la fuerza del pueblo no irán juntos en las elecciones municipales, porque él plantea y dice claramente que el que tenga mejores resultados, entonces ahí él descarta en el aspecto municipal que vayan juntos, que asistan juntos a las elecciones. Yo no creo que en las condiciones que está el partido de liberación dominicana, después de todos los errores cometidos, del descrédito en esta coyuntura, aún reconociendo que el PLD tiene mejores estructuras que la fuerza del pueblo, no creo que el PLD, si va separado en unas elecciones municipales, pueda tener mejores resultados que la fuerza del pueblo. No creo que pueda ser posible. Yo creo más bien que si no asisten juntos a las elecciones municipales, la votación será pírrica para ambas organizaciones y quedarán descalificados desde ya para las elecciones presidenciales. Tenemos que recordar que las elecciones municipales se materializan en febrero, las elecciones presidenciales y congresuales en mayo. Las elecciones, el escrutinio municipal es una especie de termómetro que da una señal clara de quién va a ganar la presidencia de la República. Pero en las condiciones que está el PLD, no creo que solo pueda sacar un solo alcalde como entidad política. Y no creo que la fuerza del pueblo tampoco sola pueda obtener grandes triunfos y muchas alcaldías. Yo creo que para poder competir y tener algún tipo de éxito, la solución es hacer una alianza desde ya en las elecciones municipales. Solo juntos podrán competir y tener posibilidades. No hay forma humana de que la fuerza del pueblo y el PLD se asisten separados a las elecciones municipales puedan obtener buenos resultados. Están destinadas las dos organizaciones políticas al despeñadero y podrían pasar una vergüenza mayúscula electoral. No hay forma de que separados puedan obtener alcaldías y un triunfo significativo. Todo lo contrario, pasarían una vergüenza histórica las dos organizaciones. Porque si nos vamos a la profundidad, es un partido que está dividido en dos. Aunque la fuerza del pueblo ha absorbido en gran parte al PLD, es un partido que está dividido en dos. Recuerden que la fuerza del pueblo es un desmembramiento del partido de liberación dominicana. Entonces, sáquense eso de la cabeza, que Solos no tiene ningún tipo de posibilidad. Y Abel tiene mucho menos el PLD que la fuerza del pueblo. Creo que esta propuesta de Abel es un absurdo político, definitivamente.